Gracias por asistir a este seminario del departamento. Muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, no sale sobrando que les recuerde que la maestra Galia González Hernández es técnico académico titulara del Instituto de Geofísica y que se desempeña como responsable técnico por parte de este instituto en el Laboratorio Universitario de Radiocarbono de la UNAM, que está en Antropológicas y actualmente se encuentra realizando su doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra en la aplicación del carbono 14 en ambientes volcánicos, que es sobre lo que versa su plática. Ella es egresada del Instituto de Minas de San Petersburgo en Rusia, en donde obtuvo también el título de Ingeniero de Minas Hidrogeólogo y un grado de maestría en Ciencias en Geología. Después llegó a México y obtuvo el grado de maestro en Ciencias con la especialidad de Geoquímica y Petrología en el programa de posgrado en Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y en los últimos años su trabajo ha estado enfocado principalmente en la datación de muestras de origen orgánico provenientes de contextos geológicos y arqueológicos por el método de carbono 14, así como en la generación de modelos estadísticos vallesianos de cronologías de alta resolución para contextos arqueológicos. También participa en la generación de patrones de variación de carbono 14 moderno para México en zonas urbanas, mineras y volcánicas activas, a partir de reconstrucciones de registros con anillos de árboles y con muestras actuales de carbono 14 atmosférico. Pues le damos las gracias a la maestra Galia que nos dé el seminario del departamento. Y bienvenida. Bueno, como lo dice el título de la plática, les voy a hablar hoy un poco acerca de lo que es la dendroquímica en las zonas volcánicas activas. Como mencionó Ligia, este trabajo, aparte de que ya es una de las líneas de nuestro laboratorio universitario de radiocarbono, es también parte del proyecto de tesis doctoral que me encuentro desarrollando. Entonces, para comenzar me gustaría mencionarles qué es la dendrochronología, que a partir de este término es que surgen una serie de subdisciplinas o ramas a partir de la dendrochronología. Entonces, bueno, como su nombre lo indica, dendro que es relativo a los árboles, específicamente a los anillos de crecimiento y cronos, que significa tiempo o edades. Entonces, de tal manera que la dendrochronología es una técnica de datación basada en el conteo o en el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles. Y va a permitir asignarle a cada anillo un año o una fecha correspondiente. Además, este tipo de, bueno, esta dendrochronología nos permite, entonces, en los registros de los anillos de crecimiento de árboles, obtener o realizar reconstrucciones hacia, de eventos que ocurrieron en el pasado, como pueden ser, en este caso, erupciones volcánicas o otro tipo de eventos que vamos a ir viendo. Entonces, como les mencionaba, a partir de la dendro, surgen estas otras disciplinas que cada vez son más común escucharlas y encontrarlas en la literatura, que es la dendroclimatología, dendroecología, dendrogeomorfología, dendropirocronología, dendroarqueología, dendroquímica e inclusive dendroisotopía. Es decir, básicamente es el mismo registro de anillos de crecimiento de árboles que, este, dependiendo del tipo de análisis o de la información que estamos buscando, pues, se asumen este tipo de terminología. Entonces, de hecho, la dendroclimatología surge casi que a la par de la dendroclonología, porque es básicamente las reconstrucciones de eventos climáticos ocurridos en el pasado, es decir, recuperación o registros de las precipitaciones o cambios de temperatura, etcétera. Dendroecología es también muy, últimamente muchos estudios de este tipo, porque lo que hacen es hacer las reconstrucciones y datar las plagas. También los, ¿cómo se llama?, los tiempos de crecimiento de las especies, etcétera, ¿no?, con fines económicos. La dendrogeomorfología es aquella que va a estudiar en el registro dendroecronológico los cambios que se producen en los patrones o en la morfología de los anillos, producto de eventos como los deslizamientos de laderas, etcétera, ¿no? Y, bueno, dendroarqueología, pues, simplemente es la datación de objetos arqueológicos, artefactos arqueológicos, obviamente de madera, que en su, estos objetos en sí van a presentar o se pueden apreciar en ellos la secuencia de crecimiento de los árboles. Y, bueno, entonces, digamos, como panorama general existe todos estos términos, ¿no? Esta disciplina de la dendrogeomorfología, digamos que es relativamente reciente, ¿no?, surge a inicios de los años 20, de hecho, el padre de la dendrogemonología, se le conoce, bueno, se le conoce al doctor Douglas como el padre de la dendrogemonología y, este, pero no es hasta 1940 que en México comienza a aparecer los primeros estudios en esta, de esta disciplina de dendrogemonología y, sobre todo, de dendroclimatología. A la cabeza de este tipo de investigaciones están los colegas del Laboratorio Nacional de Dendrogemonología en Durango, acá, cabezados por el doctor Villanueva. Entonces, ellos básicamente, digamos, a pesar de que es hasta los años 40, mediados de los 40, que comienzan a hacerse estos tipos de estudios, pero ya en todo este tiempo han, este grupo ha logrado generar como más de 100 cronologías maestras, sobre todo para el norte de México. Y lo que sucede en México, que es por nuestra posición geográfica, pues la mayoría de estos estudios están enfocados hacia los coníferas y digamos que para, y muy limitados a lo que es la zona centro-norte del país, pero últimamente son cada vez más frecuentes los estudios hechos en especies que crecen en los trópicos, en los subtrópicos, que en los inicios de la Dendrogemonología, básicamente eran categóricos en decir de que ese tipo de especies no se prestaba para este tipo de estudios. Hoy estoy toda, no sé por qué. Entonces, bueno, ya específicamente la Dendroquímica, pues bueno, es esta rama de la Dendrogemonología cuyo fin es la medición e interpretación ambiental de los elementos químicos existentes en los anillos de crecimiento de los árboles. Esta rama de la Dendrogemonología se basa en que los anillos de crecimiento pueden reflejar los cambios de la química ambiental producidos en el año de la formación de los anillos. Y entonces, de esta manera, desde el registro, a partir del registro de Endroquímico, se pueden inferir cambios significativos, tanto en el patrón de la composición química como en el patrón de la variabilidad de la morfología o la anatomía de los anillos de crecimiento. Bueno, por supuesto no, porque si no, no nos da tiempo, no me voy a meter a toda una serie de requisitos que se deben de tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de estudios de Dendroquímica, pero así rápidamente les menciono que, por ejemplo, es fundamental, es decir, la química de los anillos de crecimiento nos va a reflejar, por un lado, los suelos donde están creciendo estos árboles, pero además las condiciones ambientales que existen en los sitios de estudios, es decir, lo que los árboles pueden tomar no solo vía raíz, sino también vía corteza y vía las hojas. Entonces, es fundamental las cuestiones de los pH en los suelos y en general en el ambiente, porque esto de alguna manera geodisponibiliza una serie de elementos que no necesariamente van a estar asociados al evento en tiempo, digamos, de cuando está ocurriendo, ¿no? Bueno, entonces, sí son una serie de factores, ¿no?, que hay que considerar para poder hacer no solo… bueno, hacer correctamente las interpretaciones de estos patrones de variación de elementos químicos que vamos a estar determinando. También hay que considerar si estos elementos son nutrientes esenciales o son de los micronutrientes, porque responden de manera… el registro en los árboles va a ser… va a haber una diferencia, mientras que, por ejemplo, los macronutrientes van a estar presentes en casi todos los anillos de crecimiento, es decir, tendría que haber un evento muy significativo para que esas concentraciones que se consideran altas… digo, entre comillas, altas, porque todos… todas estas cosas estamos hablando de niveles de concentraciones muy bajitas, ¿no?, por el tipo de muestras. Mientras que elementos menos concentrados, es decir, los trazas o los que no son micronutrientes, sí van a reflejar o van a estar más correlacionados con las actividades que se quieran monitorear, ¿no? Entonces, bueno, y otra de las cosas fundamentales es la fisiología de las diferentes especies en que estemos trabajando. Muchas veces las mismas raíces sirven de barrera para que algunos elementos suban o se queden a nivel raíz o inclusive en los suelos y no es absorbido por los… por los… por los… por los anillos, ¿no? Bueno, entonces… la mayoría de los estudios que se registran para México, que no necesariamente están hechos por investigadores mexicanos, sino por lo general son investigadores de otras universidades, de otros países que han tomado el contexto mexicano. Pero digamos de que la mayoría de estos estudios se basan en la… en el patrón de crecimiento de los anillos, es decir, qué tan ancho o limitado en el crecimiento está el anillo producto de una actividad o de un evento en específico, como pueden ser las erupciones volcánicas. Y muy pocos están relacionados con la composición elemental de las… existen uno o dos estudios así contados que se meten a lo que es la química de los anillos. Y por otro… bueno, y me estoy refiriendo casi todo el tiempo a las ambientes volcánicas. Entonces, por ejemplo, les quería mostrar este… en el caso del paricutín, esta es una secuencia, un núcleo de un árbol del paricutín después, obviamente, de la erupción. Y entonces vemos cómo antes del 43 los anillos presentaban esta anchura más o menos promedio, ¿no? Y a raíz del periodo eructivo de que comienza la erupción, cómo se ve este crecimiento limitado y lo que ocurre es que los anillos se vuelven mucho más delgaditos. Luego aquí, en los años 50, aparece otro… como que se recupera de la erupción y luego vuelve a aparecer este otro… esta secuencia pequeñita de anillos delgaditos. Pero bueno, esa ya luego vieron de que… bueno, porque obviamente no hay erupción porque lo estamos viendo, ¿no? En este caso es un pasado reciente, histórico, que lo estamos viviendo. En ese caso eran plagas. Es decir, que no siempre la respuesta de la química y del crecimiento en los anillos tiene que… se puede correlacionar con el evento que tú quieras monitorear, que en este caso es la erupción volcánica. Entonces, lo traía solo como… como ejemplo. Y bueno, y también en este caso que aparte de los anillos se hizo la química, vemos por ejemplo en el azufre y fósforo, es en los únicos elementos en que se lo veo ver ese aumento significativo en el periodo eructivo y que luego se vuelve a recuperar. El resto de los elementos no mostraron o no fue evidente o no se pudo hacer una correlación con este evento en particular. Es decir, muestran como concentraciones bases o normales de lo que tiene un anillo, la madera de los árboles que están creciendo en condiciones, digamos, limpias, ¿no? Sin este tipo de eventos. Bueno, ya propiamente en las zonas volcánicas, aparte de la química elemental, es decir, de la información que nos pueda brindar la química elemental relacionada con la actividad volcánica, también está la composición, que no deja de ser química, pero como se han… he puesto muy específicos en quererle llamar de endoisotopía cuando hablan de isótopos y de endoquímica cuando hablan de química elemental, para mí es igual de endoquímica, pero bueno. Está en las zonas volcánicas este otro fenómeno que está asociado a la composición isotópica del carbono. Lo que ocurre es, como ven, que en las zonas volcánicas, en este caso es una foto del popo, como muchos de ustedes conocen, el CO2 atmosférico contiene carbono 12, 13 y 14, ¿no?, que son los isótopos del elemento carbono. Pero las erupciones volcánicas que uno de sus mayores componentes a la hora de las exhalaciones, aparte del agua, es el CO2, en segundo lugar, y ese CO2 es de origen geológico, es decir, no tiene carbono 14, solo tiene carbono 12 y 13. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegan esas grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, en las zonas volcánicas, lo que ocurre es que al mezclarse con el CO2 atmosférico, ocurre una dilución del carbono 14 en esa mezcla que se obtiene de CO2. Y ese CO2, ya con ese aporte, o más bien no aporte de carbono 14, es las plantas en general, los árboles, bueno, las plantas en general y en particular los árboles, a través de la fotosíntesis van a fijar ese CO2 diluido en carbono 14. Y esto tiene grandes implicaciones porque, por un lado, de alguna manera nos permite hacer evaluaciones de las emisiones de CO2, que también a este se le puede llamar CO2 fósil o CO2 viejo, así aparece en la literatura, es decir, un CO2 que no presenta carbono 14. Fósil porque, bueno, es el mismo, es decir, se obtiene el mismo efecto de dilución que ocurre en las zonas urbanas, donde por emisiones de la quema de combustible fósil también hay este efecto de dilución. Lo único que aquí lo tenemos, este, como acotado o localizado en estas zonas volcánicas. Entonces, esto, aparte de que nos permite hacer estimaciones o evaluaciones de las emisiones, tiene otra componente muy importante, otra implicación muy importante, que es que las plantas que están creciendo ahí, al fijar este CO2 diluido en carbono 14, a la hora de que queremos hacer las dataciones por el método de carbono 14, pues vamos a tener edades artificialmente envejecidas, ¿no? Y cómo se hacen las cronologías de las erupciones volcánicas, pues por lo general, al menos para los volcanes activos del cuaternario tardío, pues por lo general se hacen a partir de los fragmentos de carbón que se encuentran en los flujos de lava. Entonces, estas cronologías podrían tener ese, es decir, no están considerando ese efecto de dilución. Ahora, por eso hay que evaluar qué tan diluido está. Ahora vamos a verlo. Entonces, bueno, son varios los autores que en diferentes volcanes activos han hecho este tipo de estudios, pero por lo general lo han hecho en plantas de ciclo de vida corta. Es decir, lo han hecho momentáneamente, ¿no? En plantas que están creciendo de manera rápida y que te están reflejando un año o una estación en el tiempo. Y la idea de hacerlo en el registro de cronológico es que podemos generar un patrón de estas variaciones hacia el pasado. Es un pasado relativamente reciente y que va a estar asociado a que tan longevos o no sean los árboles que se encuentren en ese lugar. E inclusive que encontremos árboles, porque hay veces que no necesariamente en estas zonas volcánicas tenemos esta facilidad. Entonces, ese es el, digamos, el planteamiento, ¿no? Que un poco ya es esto que estaba poniendo acá. De que entonces, a partir de esto, es el objetivo en particular del trabajo doctoral, de generar esos patrones de variación del carbono 14 para de alguna manera estimar ese efecto de dilución de cuánto es, ¿no? Para poder inclusive, dado el caso, hacer reajustes a las cronologías que se han generado. Porque no solamente afectaría las cronologías eructivas de los sitios volcánicos, sino que, por lo general, muchos sitios arqueológicos están cerca de los sitios volcánicos. Y muchas veces, esas mismas edades se ocupan en los sitios arqueológicos. Para contextualizar, ¿no? Los sitios arqueológicos. ¿Por qué me va a hacer? No, no, sí. Entonces, bueno, la metodología que se plantea es la siguiente, bueno, seleccionar los sitios de muestreo. Y entonces, aparte de muestrear los anillos de crecimiento de los árboles, también muestrear estas plantas de ciclo de vida corta. Porque de manera, digamos, relativamente rápida nos van a dar si estas zonas están siendo afectadas. Por esta dilución en la concentración del carbono 14. Entonces, luego de que se hace este tipo de muestreo, hay que preparar las muestras. Es un trabajo no complicado, pero sí laborioso, porque las muestras que se toman, que son anillos de núcleos, de anillos de crecimiento, o rodajas o pasteles, hay que pulirlas para que, utilizando diferentes tipos de lijas, para que las células de la madera sean visibles y podamos hacer ese conteo de los anillos de crecimiento. Es decir, que sean visibles esas variaciones en el crecimiento de la madera. Luego, ya con las muestras así pulidas y lijadas y pulidas, se va a separar en el caso, bueno, se hacen los análisis de endocrinológicos. Es decir, aparte del conteo, ver cómo está siendo esa variación en los patrones de crecimiento de los anillos de crecimiento. Es decir, los anillos anchos, delgados, etc. Y a partir de ahí, estimar el índice de crecimiento. Es decir, por qué los árboles, cuando el árbol tiene pocos años, pues va a producir, digamos, la misma cantidad de madera que cuando es adulto o ya grande. La única diferencia es que a la hora de distribuir esa madera en un árbol joven, pues la distribución va a generar anillos de crecimiento más anchos por la simple cuestión del crecimiento. Mientras que árboles más longevos, esa misma cantidad de madera producida la va a tener que distribuir en un perímetro mucho más grande. Entonces, los anillos, por ende, van a ser más delgaditos, independientemente de la actividad, de lo que querramos monitorear, ¿no? Entonces, digamos que ese índice de crecimiento hay que restárselo al crecimiento anómalo que se puede dar por algún evento, en este caso eructivo. Ah, bueno, y después que ya se hace este tipo de estudios, entonces las muestras tienen que ser, llevan todo un proceso de limpieza dependiendo el tipo de análisis que vamos a hacer. En este caso, nosotros vamos a determinar la composición isotópica de carbono. Bueno, es decir, vamos a determinar el delta carbono 13, lleva un tipo de limpieza y de procesamiento, el carbono 14 y además la química elemental. Junto, bueno, se me olvidó mencionar, pero junto con las plantas y los anillos, también se toman muestras de los suelos donde están creciendo esas plantas y esos árboles. Y esas muestras también se analizan. Y, bueno, luego se hacen los cálculos y demás y se obtienen los parámetros de las variaciones químicas de los diferentes elementos para poder hacer las correlaciones. En particular, en este trabajo hicimos, para este trabajo hicimos cinco muestreos. Entonces, inicialmente todo estaba enfocado a el Popo. ¿Por qué? Porque aparte de la situación geográfica y de las implicaciones que tiene el Popo en las cronologías de todos los sitios arqueológicos aledaños y demás, el Popo, si no es el más, es uno de los volcanes más estudiados en el mundo, con unos monitoreos muy buenos, ¿no? Entonces, de tal manera que existe un registro histórico y hasta cierto punto un registro instrumental de, por ejemplo, SO2, no de CO2, pero sí de SO2. Y entonces, bueno, todo esto nos daría herramientas para poder hacer las correlaciones y demás. Entonces, ah, bueno, y el Popo tiene además la particularidad de que en el registro de la cronología, es decir, encontramos árboles que registran todo este proceso, desde que el volcán, es decir, su… estamos hablando a tiempo reciente, ¿no? Es decir, la erupción del 19 al 27, luego todo un periodo que abarcó casi 65 años de dormancia del volcán y luego a partir de diciembre del 94 que comienza el último periodo eructivo que se mantiene hasta nuestros días. Entonces, digamos que hay un monitoreo de todos esos periodos, lo cual nos permite hacer las correlaciones. Entonces, inicialmente se llevaron a cabo el muestreo del Popo y el muestreo del Cofre de Perote. Bueno, aquí no he mencionado, pero la especie que estamos… con la que estamos trabajando es Pinus heartegui o Pinus de altura. ¿Por qué esta especie? Pues es, en México tiene muy buena distribución, esta especie desarrolla anillos de crecimiento bastante claros y visibles y es una especie que está presente en la mayoría de los volcanes de México, y en particular en la latitud del Popo y del Cofre de Perote. Y son árboles que han logrado encontrar tan longevos como de 400, 600 años, sobre todo en el Cofre de Perote. Entonces, digamos que esa fue la especie elegida. El Cofre de Perote se toma porque es un volcán que no es… que se considera que no está activo porque tiene más de 10,000 años sin actividad volcánica y que está prácticamente a la misma latitud del Popo que estos árboles, este Pinus heartegui, se desarrolla en el límite del bosque de las zonas volcánicas, más o menos como casi ya los 4,000 metros de altura, tanto en el Popo como en el Cofre de Perote. Entonces, digamos que es la misma especie, a la misma latitud casi, y a la misma altitud, entonces nos iba a considerarse como la zona con toda la zona blanca o el blanco analítico, ¿no? Entonces, y bueno, bueno, me tengo que adelantar porque si no dirán ¿para qué fuiste salchichón también, no? Entonces, pero resulta que, me adelanto un poco, que esto, digamos toda esta hipótesis de que el Popo iba a presentar este efecto de dilución, pues al menos con las muestras de ciclo de vida corta mostradas en el 2013 y los anillos de 2012 de los árboles mostrados en el 2013, resulta que el Popo, este, no presenta ningún efecto de dilución. Y entonces, es por eso que dijimos, vamos a acercarnos a otras zonas, y ahora les explico por qué, pero es que si no, no puedo explicar por qué los otros muestreos, ¿no? A otras zonas que también son zonas volcánicas activas, pero con campos fumarólicos muy activos, ¿no? Como es el caso del Chichón, entonces en el Chichón hice, en noviembre de 2013 y en marzo de 2015 se hizo otro muestreo de plantas y algunos anillitos porque ahí casi no hay árboles. Después de la erupción del 82 no quedó prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esta es una muestra de cómo tomamos los núcleos de crecimiento, ¿no? Los incrementos de los anillos de crecimiento. Es este taladrito azul que se llama taladros Pressler. Se introduce a la altura del pecho en los árboles y se va como, bueno, tiene como un barrenito en la punta y se va introduciendo el taladro para obtener el núcleo o, y esto es lo que obtenemos, ¿ve? Cuando lo sacamos, y aquí inclusive se alcanzan a ver algunos anillitos. Entonces, el otro tipo de muestreo que para las cuestiones de endoquímica es mucho mejor es las rodajas, pero bueno, que se toman con motosierras, tampoco vamos a estar así talando los bosques, ni mucho menos, y menos en el popo, que los biólogos no te dejan, pero ni, hasta se enojaban con que sacáramos estos, entonces. Pero están los árboles caídos, entonces de los árboles caídos, ese sí ya nadie les pone pero, y ahí podemos tomar las rodajas. Entonces, lo que se hace es que se toman rodajas de árboles caídos, núcleos de árboles vivos, y se traslapan, ¿no? O la otra, cuando los biólogos no están mirando, tomamos los pasteles. Los pasteles, igual con la motosierra, se introduce así en el núcleo del árbol, en el núcleo del árbol, en el tronco del árbol, y se toma, bueno, como una especie de pastel o de pisa, ¿no? Y los árboles, bueno, esto hay que hacerlo en árboles que uno va, ahí valorándolos físicamente, árboles que estén sanos y demás, porque si tomamos este tipo de muestras en árboles que presenten algún indicativo de plagas o de no saludables, pues lo más seguro es que después que les saquemos esto, pues el árbol, ¿no? Tienen que ser árboles sanos y sobre todo jóvenes que muy rápidamente con la resina cubren estas oquedades, ¿no? Y además, por lo que les decía, ¿no?, de que estas plantas de ciclo de vida corta nos permiten estimar de manera rápida, o no sé cómo decir, la magnitud del impacto de estos eventos, se tomaron estas tres especies, bueno, el senesius y el lupinus, bueno, lupinus montanos y senesius cineróides, son plantas que están acompañando a los bosques de Pinus Hartegui en prácticamente a esas altitudes en las zonas volcánicas, entonces se encuentran tanto en el popo como en el cofre de Perote. Y además, a los árboles vivos les tomamos las agujitas de los árboles y las piñitas. Entonces, bueno, este fue el primer muestreo que es del cofre de Perote y del popo. Ya me voy más rápido porque si no, no me da tiempo. Los diferentes tipos de muestras que se tomaron. La relación de estas muestras, bueno, cuáles son arbustos, núcleos, las piñitas, las rodajas, etcétera, ¿no? Y este es el segundo muestreo de enero de 2015 que inclusive muestremos algunos de los árboles que ya habíamos muestrado en el 2013 para como corroborar, ¿no? Y se fue mucho, se abarcó mucha más área, ¿no? Este es lo que les menciono de las, de lo que le queda al árbol después que sacamos el pastel, ¿no? Que sí es un pedazo bastante grande. Pero bueno. Y las muestras cuando llegan al laboratorio se montan en estos portamuestras y se, con pegamento y se amarran bien para meterlas al horno y que no se nos pandeen y luego poder hacer esto que les menciono de las, de lijar cada una de las muestras para poder hacer el conteo de los anillos. Esta es la relación de los, del segundo muestreo. En total son como 30 muestras, 30, 31 muestras para el popo y como 33 para el chichón. Y del chichón aquí están el muestreo tanto del 2013 como del 2015. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué en esta parte no? Porque en esta parte no hay quien acceda a ella. Inclusive muchas de estas muestras, aparte de, de bajar, algunas, por ejemplo, estas de acá y estas, se tienen que tomar con ayuda de lanchas. Entonces, en este caso, quiero agradecer a los vulcanólogos, en particular al doctor Yuri Tarán y a sus estudiantes porque sí fue un gran apoyo el poder accesar a estos sitios. Entonces, digo, yo sola no hubiera podido nunca ni acercarme, bueno, ni aquí yo creo. Y sí, sí, solamente con, con la ayuda de ellos. Entonces, se tomaron muestras tanto en la, en las laderas del cláter, aquí hay un campo fumarólico muy activo. Y, bueno, aquí no se aprecia la vegetación, pero sí, hay un, ya un bosque bastante desarrollado a todo alrededor, es decir, del 82 para acá, bueno, es que ahí llueve un día así y el otro también, entonces, sí, son condiciones muy favorables. Y resulta que cuando, después de la erupción de marzo del 82, cuando ya se quiso volver a recuperar el sitio y la población regresar a sus viviendas y demás, el ejército estuvo regando semillas de pino, porque ahí no tendría por qué haber pino en esas latitudes, pero, bueno, entonces, sí, la vegetación, el bosque de pinos dentro del cláter es muy sano, pues, muy desarrollado. Y, aparte, pero, ¿qué pasa? Muy sano, muy desarrollado, pero a unas alturas que no llegas. Entonces, a lo que tienes acceso, bueno, porque todo esto es campo fumarólico activo que camina sobre las rocas y los vapores ahí, ¿no? Entonces, las rocas calientes y los vapores. Entonces, es por eso que con la lancha te vas acercando a tomar las muestras. Pero hay, a diferencia del cofre de perote y el popo, que está el senesius, el lupinus y esto, aquí están los pastos amacollados, estos pastos amarillentos que han ido a zonas volcánicas, ven que están ahí siempre. Y una especie de helechos, que ya tengo el nombre, pero se me olvidó, se me olvidó cómo se llama. Y esos helechitos están por toda la, haya fumarolas o no. Increíblemente, ahí, y con un pH de dos, y ahí están todo lleno de esos helechitos, que también están en las afueras. Entonces, bueno, aquí se monitorearon esos helechos y esos pastos. Y luego, se hizo como una incursión hacia las afueras, por los poblados, que aquí es el Guayabal, el Guayabal, y no recuerdo cómo se llaman los otros sitios, donde algunos lugareños mencionaban que habían árboles que habían resistido a la erupción, independientemente que en los mapas de la depositación de cenizas y de lavas hechos por los de Juriquilla, la doctora Capra y demás, ahí no quedó nada, es así de… Pero, como mencionaban esto, fuimos hasta ahí, muestreamos algunos árboles, pero sí, son árboles que crecieron después del 82, ¿no? Bueno, aquí, algunas fotos del muestreo, la relación de las muestras del otro muestreo, y bueno, esto es lo que les mencionaba de los tipos de lijas que utilizamos para el lijado y el pulido de los núcleos de las secciones transversales y demás, y luego el análisis tendocrinológico que se hace con ayuda del microscopio, es decir, estos son los… esta es la corteza, estos son los anillos de crecimiento que están marcados por la madera temprana, bueno, madera tardía, madera temprana, bueno, si venimos de la corteza, si venimos de, como debe ser, de la médula, es madera temprana, madera tardía, madera temprana, madera tardía, y cada conjunto de… todo esto se considera el anillo total. Aquí la resolución que estamos buscando obviamente es el anillo, el año completo, ¿no? No estamos metiéndonos a madera temprana y tardía. Este es uno de los núcleos que ya se cortaron para ser desde el año 90 hasta el 2012, es decir, bueno, en el 94, ¿verdad? Sí, va desde el año, aunque aquí dice 92, pero luego corto estos dos, desde el año 90 hasta el 2012. Entonces, para el popo, todos estos árboles con estos números de anillos nos permitieron generar una cronología que con la rodaja, es decir, con la sección de los árboles caídos, abarcamos 82 años y luego se da un traslap en el año 91 con los núcleos de los árboles vivos hasta 2012, es decir, que tenemos 103 años de registro de endocrinológico. Bueno, aquí ya, este, lo que les voy a presentar ahora son algunos de los resultados que he estado obteniendo, no está todo ni, bueno, es un trabajo que está en proceso, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, en el registro endocrinológico de esta muestra en particular, vemos que, bueno, este es el año 2012 y este es el año de la erupción, bueno, de donde comienza el periodo eructivo en el 94. Como pueden ver, los anillos previos al periodo eructivo presentaban un crecimiento con una anchura de anillo, bueno, relativamente constante, ¿no? Y justo a partir del 94 se empieza a ver, o al menos este año 93 y 94, presentan anillos de crecimiento muy delgaditos en relación a los posteriores y a los anteriores. Ya luego como que se vuelven a recuperar y vuelven a, no llegan a ser tan anchos como antes de la erupción, pero sí tienen un crecimiento, este, bastante normal, ¿no? Entonces, aunque, de aquí lo único que podemos decir es de que aunque no hay un cambio anatómico drástico en el crecimiento de los anillos, pero no obstante se alcanza a ver cierto cambio ahí a partir del periodo eructivo. Y luego aparece este año 84 que aún no encuentro la explicación de por qué este tan delgadito. Hay otro estudio del Popo, por la zona de Cortés, del Paso de Cortés, que presenta un año 81 así delgadito. En principio no responde a un cambio climático, bueno, a un cambio que podamos asociar con un periodo de sequía marcado o algo así. Habría que ver por qué esta diferencia, ¿no? Ay, se trabó. No sé qué leí. Ay, no se ve nada, ¿verdad? Bueno, me van a tener que creer que en los árboles, este, sí, aquí se ve perfecto. Eso tampoco, tampoco. Bueno, créanme que lo que les quiero mostrar aquí es el índice de crecimiento de anillos. Entonces, en los árboles, sobre todo del segundo muestreo, que se trataron de buscar árboles más jóvenes, es decir, que abarcaran al menos del 90 para acá, son árboles, por lo general, que están creciendo a partir de los 79, 80, casi todos. Aquí, a diferencia de ese otro, de este que les mostré anteriormente, se tiende a ver que a partir del año 94, 93, 94, los anillos, en vez de hacerse más estrechitos, se están viendo más anchos. Y esto, en la literatura, se menciona en algún momento de que puede estar relacionado con, a diferencia de lo que uno esperaría, ¿no?, de que hay condiciones más abruptas, entonces, más abruptas, no, más desfavorables para el crecimiento. Aquí, lo que está sucediendo es como una fertilización del suelo, con el fósforo y demás, y entonces, tiende a ver años, anillos de crecimiento más anchos que lo que se esperaría. Entonces, eso era lo que mostraba que hay cierta tendencia en los árboles jóvenes, cierta tendencia en el crecimiento de los anillos. Esta línea roja, que es lo único que se alcanza a ver, es el año 93. Y, entonces, bueno, me salto esto porque no tiene caso. Y luego, de la, ajá, eso digamos como primer análisis de la de endocrinología, el análisis de endocrinológico. Luego de hacer el análisis, es decir, hasta que tenemos hecho el análisis de endocrinológico, es que podemos empezar a cortar los anillos, se corta año por año para los estudios, tanto de la composición isotópica de carbono como de la química elemental. Y, entonces, aquí, aunque lo puse al revés, porque tenía que haber puesto primero la química elemental, lo que se le hace es, una vez ya que se hace este registro, es decir, que ya desaparece mi muestra porque ya la voy a segmentar, y ya esas muestras se van a limpiar y demás, lo que le hacemos es determinar la composición isotópica del carbono 12 y el carbono 14. Algunas de las muestras, sobre todo las muestras de plantas y demás, se hicieron en el laboratorio universitario de radiocarbono por el tamaño de las muestras, pero en aquellas donde los anillitos, si queremos tener una resolución anual, pues sí tuvieron que ser enviadas para analizarse por AMS. Entonces, bueno, después de este análisis, esto es lo que estamos obteniendo. ¿Qué era lo que les mencionaba en un inicio? Pues resulta que para el popo, tenemos en promedio un delta carbono 14, que es el parámetro que nos mide la composición actual del carbono en la atmósfera, es de 32 por mil, bueno, con su más menos. Para el cofre de perote, que es la zona limpia, 33. Entonces, como pueden ver, prácticamente es el mismo valor y aquí arriba pongo como referencia de que el delta carbono 14 para las zonas limpias, en el hemisferio norte al menos, lo que se reporta en el año 2013 es 35, bueno, 35.35. Entonces, como pueden ver, tanto el popo como el cofre de perote prácticamente se pueden considerar inclusive como zonas limpias, ¿no? Entonces, esto a partir de las plantas de ciclo de vida corta e inclusive con anillos de árboles. Es por eso que les mencionaba al inicio que entonces se fue a otra zona volcánica activa con campos fumarólicos activos. Y ahí sí, bueno, la primera muestra ya me asustaba porque de pronto hoy, pues, resulta que hay más carbono 14 que, es decir, que, quién sabe, en particular en esta muestra puede ser de que haya habido una descomposición de materia orgánica o demás. Pero en general, ya como pueden apreciar aquí, los valores llegan inclusivos hasta ser negativos. Y aquí, ya en promedio para la zona del Chichón es menos 63. Si lo comparamos, estos son los valores de delta carbono 14 que se, sí, ¿no? Para la zona de Colorado desde 2003 hasta 2012. Como pueden apreciar, tanto el cofre de perote como el popo están, digamos, en lo que se está, lo mismo que hay para esta zona limpia del 2012, 2013, ¿no? Entonces, que si lo comparamos con lo que se reporta para las zonas urbanas, porque digamos que este mismo efecto de dilución del carbono 14 se aprecia en las zonas urbanas, y es la mayoría de los estudios de este tipo es donde se llevan a cabo en las zonas urbanas para ver toda la cuestión de las emisiones de los gases contaminantes, ¿no? Bueno, de efecto invernadero como el CO2. Entonces, por ejemplo, en un monitoreo que tenemos aquí en el laboratorio, estos son los valores que llegan a ser negativos que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Entonces, digamos que el popo y el cofre de perote están siendo tan limpios como las zonas que se toman como para hacer los monitoreos de las emisiones limpias, es decir, zonas alejadas a emisiones de gases de CO2 fósil, tanto por volcanes o por quema de combustible fósil. Inclusive para agosto de 2012, para aquí en Ciudad Universitaria, tenemos un valor de menos 70. Es decir, todavía el chichón no alcanza esto en promedio, pero sí tiene valores mucho más bajos en algunas muestras que en promedio nos dan los menos 68. Entonces, aquí para que sea más evidente para ustedes, inclusive para mí, quise poner esta columna donde, comparando con la actividad de carbono 14 en la zona, o el delta carbono 14, de la zona del cofre de perote, que es nuestra zona control o nuestro blanco, estos serían los años que estaría aportando el, el, ¿cómo? De envejecimiento, que estaría aportando el analizar estas, bueno, esta dilución del CO2 en estas zonas, con gases volcánicos, que van desde 102 años hasta casi los 3.000 años. Entonces, sí es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Digamos, ahí en el, el, el chichón, pues, su cronología es prácticamente histórica, ¿no? Porque está la erupción del 82 y la otra de 2000, hay una pequeña erupcióncita, ya de 2001 o algo así, pero bueno, lo que, esto lo que está demostrando es ese efecto de las zonas volcánicas. Entonces, la explicación que tenemos para el popo, es de que, como el popo es un volcán, con este tipo de edificio volcánico, que no presenta en sus laderas, ningunas emisiones en los, de CO2, ni por fumarol, ni por fumarolas, ni por campo, bueno, ni por campos fumarólicos, ni por emisiones difusas de, de CO2 en los suelos, básicamente, todo el CO2 que emite el popo, sale directamente por la pluma, y a una altitud de 5.500 metros, más la pluma, que hay veces alcanza más de 2 kilómetros, pues toda esa cantidad de CO2 se mezcla muy rápidamente con el CO2 atmosférico, y además, la dirección de los vientos a esas altitudes, que es bastante fuerte, bueno, la dirección y los vientos, entonces prácticamente se diluye, y ese CO2 no baja, al menos a la altitud donde está el bosque, a la línea del bosque del popo, que está como a los 4.000 metros, entonces digamos que esa es la explicación más razonable que encontramos, para explicar por qué no se alcanza a ver ese efecto de dilución, no obstante, estamos haciendo, está en proceso hacer, hay muestras de anillos que están en proceso de análisis, y también la química, porque igual, una cosa son las exhalaciones, y otra cosa es la caída de cenizas, cómo afecta los suelos donde están creciendo estos árboles, y entonces que también pudieran dar ese patrón de variación, en la composición sobre todo de azufre, fósforo y demás, pueden ser indicativos de ese último periodo eructivo. Y en comparación, pues el Chichón, este lago clatérico del Chichón, con un campo fumarólico al noreste superactivo, y con muchos sitios a todo alrededor del cláter, de emisiones difusas de CO2, y con manantiales, etcétera, pues sí, se ve este efecto de dilución que llega hasta, como les mostraba en la tablita, hasta los 2.950 años, y que corresponde, o equivale a una dilución máxima de casi el 316 por mil, de lo que tendría el cofre de perote. Es decir, 316 por mil veces, bueno, no veces, por mil más, de lo que tiene el... Bueno, y entonces, ya para terminar, porque no sé si ya me paseo, ¿no? Ah, ya. Pues rápidamente les menciono de que para la composición elemental se han desarrollado muchas técnicas, y para determinar la química de los anillos de crecimiento, como es ICP masas, ICP de emisiones, ICP con láser, y demás, y también la fluorescencia. Aquí nos hemos decidido por la fluorescencia de rayos X portátil, ¿por qué? Porque mis muestras de anillos son tan pequeñitas, que no me permiten, por un lado, hacer la composición isotópica, y además la química. Entonces, lo que hago primeramente es la química con la fluorescencia, con los anillos tal cual, solo cortados, no es necesario destruir el anillo. Es decir, sí es necesario destruir la secuencia, pero no destruir el anillo. Y esa misma muestra, como no sufre ninguna variación física ni química, es la que ocupo entonces para poderla limpiar y demás, y hacer el carbono 3 y el carbono 14. Entonces, por supuesto que fluorescencia no tiene los límites de detección que tiene un ICP masas, ni óptico, ni de masas, ni óptico, pero bueno, ni PIX, ni otras técnicas, pero sí, por un lado, la cuestión económica, y la versatilidad que tiene de ser, bueno, rápido, este, económico, y sobre todo que no destruye mi muestra, que me permite analizarle las otras. Entonces, aquí, para no, además, no hay mucho que mostrar, es ese núcleo que va de la corteza hasta el 90, analizado, y no se aprecia muy bien todavía, o no se aprecia, o no me he metido yo muy bien a hacer las correlaciones y ver las variaciones, solo que si, por ejemplo, el azufre, que yo pensaba que no lo iba a alcanzar a ver en este tipo de ICP, se ve muy bien el azufre, y, digamos, como, no está marcando antes o después de la erupción, o más bien, ahí hay un, una variación que habría que ver, que, si acaso, esta de 2012, que en septiembre, noviembre de 2012, hubo una gran erupción del popo cuando rompe el domo, y entonces puede ser que estas emisiones de azufre, este punto alto, esté relacionado con esto. Aquí, en estas tablas, igual, lo del cofre de perote, y lo, y lo del chichón y demás, que las muestras del chichón, los suelos con cenizas del chichón, si están más enriquecidos que los del popo, esto yo lo relaciono a que, porque ustedes dirán, bueno, el popo está constantemente lanzando cenizas, ¿no? pero el ambiente en el chichón es tan ácido, es un pH constante de 2 y hasta menos, entonces yo creo que esto de alguna manera, hace que estén geodisponibles todos los, y bueno, y las mismas emisiones de azufre, ¿no? Bueno, de azufre y de todo lo demás. Uy, pues casi no se ven, pero rápido, les menciono, a las conclusiones preliminares, es de que, bueno, esto que les mencionaba del popo y del chichón, como estos parámetros de delta carbono, todo ese IF carbono y factor de carbono 14, nos están indicando, el efecto de dilución, que al parecer está restringido, pudiéramos decir, de que está restringido a zonas volcánicas activas, pero con campos fumarólicos, y con emisiones al menos difusas de CO2, que en el caso del popo, pues no se da por la, es decir, todo se va hacia la pluma. La otra conclusión importante es este envejecimiento artificial de casi 3.000 años, que está presentando el chichón y las implicaciones que tienen las cronologías y demás. Y, bueno, lo otro es relacionado con el análisis endocrinológico, que por un lado, en las muestras, en algunas muestras, sí se ve ese año 94, bueno, a partir del 93, 94, esos añitos como más delgaditos, pero las muestras jóvenes, es decir, muestras que crecieron a partir de los años 80, sí parece ser que ese efecto de fertilidad hace que los anillos sean más anchos. Y eso es todo. Uy, y me llevé mucho. Gracias. 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 Gracias.